En el anterior capítulo nos enfrentamos contra oleadas de mobs Contra una sirena, estuvimos a punto de morir en varias ocasiones Se nos ha liado, se nos ha liado, os mato a todas Vale, continuamos desde donde lo dejamos, de acuerdo Que continuamos, estuvimos aquí, que queríamos lutear todo esto Vale, día 6 conseguimos el cofre que estaba ahí Que vamos a echarle un vistazo a lo que había en el cofre Que básicamente eran caramelos, que simplemente es una comida Un pico de hierro con irrompibilidad 3 Unos pantalones que son una greba de hierro que en realidad no nos sirven de nada Pero no lo pondremos porque tiene irrompibilidad Tiene algunas cosillas que no pueden venir bien He visto algo por ahí que es un ghastly Ah vale, es un ratat Vale El anillo este nivel 12 Regeneración de maná y vida No nos sirve este tampoco Este anillo no nos sirve Saluda al golpear Y un casquito por atípico Pero que hasta el nivel 13 no podemos utilizarlo tampoco Somos nivel 10 Tenemos aspecto guíneo Vamos a abrir la mochila y vamos a intentar dejar cosillas por la mochila No, lo que voy a hacer es pillar todo lo que pueda romper Lo voy a dejar por aquí para romperlo Vale, esto por aquí Estoy escuchando Vale, ok Pues nos vamos Y nos vamos Bueno, no, no nos vamos No nos vamos Que aquí todavía se pueden lootear cosillas Aquí todavía se pueden conseguir cosas Así que me imagino Que yo he visto cosillas por aquí para poder Nada por aquí Vale Un vistacito por aquí también A ver si aquí hubiera algo ¿Esto qué es? ¿Esto tiene entrada o no tiene entrada? No sé si esto tiene entrada Eh, lo pico y ya está Lo pico Y miro a ver si hay algo dentro Vamos a picarlo Y picamos por ahí Vale, pero parece que nada Que es decorativo y ya está Vale Eh, y por aquí Y por aquí También decorativo y ya está Vale, es de día y parece que ya no están los fantasmas Es de día y parece que ya no están los fantasmas Vale, vamos a subir por aquí Vamos a subir A ver si hubiera algún sitio más por aquí Para ver Aquí ya hemos estado Venimos aquí Esto es una tumba Decoración de tumba Eh, vale Vale, vale, vale Por aquí no hay nada tampoco Es que no me quiero dejar nada Porque después de haber visto Lo que Lo que había en ese cofre Pues ahora Ojo Otra Otra estructura allí ¿Fantasma? ¿Estoy escuchando fantasma? No lo sé No lo sé Me parto las piernas Vale Aquí escucho fantasmas Pero no los veo Hay fantasmas pero no los veo Vale, cofre Cofre por ahí Cofre maldito Obviamente lo rompemos Y ya está Y nos llevamos lo que hay adentro Para que no nos salgan los fantasmas Ahí está Vamos Bueno, bueno, bueno Buen loot, eh Buen loot Oye, me está rayando el Mira, ahí está Ahí está Ahora vendrá, ¿no? ¿No? Voy a comer Me ha rayado, eh Me ha aparecido el este Pero no Pero no, 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 no Vale, pero no ha pasado nada Ok Vale, hemos conseguido loot Hemos conseguido más loot Que Pues vamos a abrir la mochila A ver si podemos stackear cosas Como los caramelos Eh Esto también lo hemos podido stackear Bien, el caso es que El Con los diamantes Podríamos hacernos cosillas más adelante Bueno, voy a cambiar a la primera persona Porque es un poco jaleo Mirar las cosas por aquí Ojo Vale, aquí Eh Como que rompo desde aquí, ¿sabéis? Rompo desde aquí Porque eso es otro cofre maldito Vamos, mal loot Vale, me lo llevo todo Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Vale, y nos vamos Un momento Volvemos Vale, volvemos por aquí Zona segura Esto lo vamos a llamar a la zona segura Más Más Vale Ey, rompibilidad 4 Esto está muy bien Esto está muy bien Porque le podemos poner también Las Los stats de otra armadura Que como vemos La armadura del normal Eh No tiene Ah, pues sí, sí que tiene Sí que tiene también en el cuerpo Tal Probabilidad de sengrar y demás Pero estas, por ejemplo Tienen Eh Rompibilidad Protección Esto viene bien Esto viene bien Vale Entonces Eh Volvemos a abrir Miramos a ver que podemos stackear Vale Nada más No podemos dejar nada más Vale Entonces los anillos Nivel 8 fuera Regeneración de mana y escudo mágico Espérate Eh Escudo mágico 27 Escudo mágico Cuidado, eh Cuidado Vale, pues este fuera Escudo mágico 6 Daño de caos Salud al matar Resistencia al frío Nos pondremos este Nos terminaremos poniendo ese Las botas Armadura 3 Armadura 11 Armadura 11 Madre mía Qué diferencia de una a otra Claro, porque estas son de nivel 1 Y estas son de nivel 1 Vale, pues cuando subamos de nivel Nos pondremos esas botas Ok Pues vamos a activar el desguace Ahí está Volvemos a desactivar el desguace Eso es Y ahí tenemos piedras ahora Vale Tenemos dos piedras por aquí Perfecto Vale Vamos a ver si podemos lootear Algo más de por aquí dentro Vamos a ver si podemos lootear Algo más de por aquí dentro Vamos a ver si hay más cosas Vamos a dar una vueltecita alrededor Vamos a mirar alrededor de esto De... Vamos a mirarle Por alrededor Vale Esto por aquí Nada Vale Y aquí ¿Qué hay? Ojo Bajada ¿No la jugamos? ¿No la jugamos? No No, no la jugamos No No Me lo pienso mejor Y no hace falta Si estuviéramos con armadura completa Y demás Sí que bajaría Pero estando como estoy Mejor no Mejor no Mejor Mejor no Vaya Ok Y salimos de aquí Y salimos de aquí Vamos a ir al otro sitio Que está ahí enfrente Vamos a que Vamos a que el sitio de allá Ojo eh ¿Esto qué es? ¿Esto de aquí qué es? ¿Esto lo que es esto? ¿Esto son lobos? ¿Son buenos? ¿Son buenos? Vale, vale Son buenos Ostras Pues a lo mejor me Me rentaría Tengo huesos Y si me los pillo todos de mascota Y me los llevo conmigo Son nivel 12 los lobos eh Nivel 12 ese lobo Estaría bastante safe eh Estaría bastante safe Pues venga Venga va No quería hacer esto No lo tenía pensado No tenía pensado hacer nada así Pero pero ven aquí Ven aquí ven Ven aquí ven Ahí está Ya tenemos un lobo De hecho me voy a llevar Me voy a llevar otro que haya por aquí también Que sea de nivel alto Nivel 6 ¿Por qué salen? Nivel 6 Nivel 11 Uy de colorcito Este es como gris Ah vale No que era por la sombra Vale Pues ya tengo dos lobos Me voy a llevar estos dos lobos Sin más ¿De acuerdo? Sin más Madre mía Pedazo de tormenta Está cayendo Eh ¿Dónde estábamos? ¿Dónde queríamos entrar? Aquí no Queríamos ver lo que era esto Ojo Entramos eh Entramos Vale Primera persona Nada 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 Vale Ahí tenemos más balas de heno Que no Que nos vamos a llevar la verdad Nos vamos a llevar balas de heno Vale Porque esto es comida Esto es comida Claro Nos llevamos las balas de heno Ahí estaría Caballito ese Ojo Que ahí hay otra Aquí hay otras dos Vale Nos lo llevamos todo Ahí está Uy que susto me ha dado el perro Que susto me ha dado el perro Y la que está cayendo Por favor Entro Estoy escuchando esqueletos Uy cofres Zanahorias Estofado de conejo Diez de ojo Me lo como ya puedo Todavía no Me lo comeré ahora Vale Pasamos a esta torre A ver que hay por aquí Ah mira No tenemos casco Porque estamos esperando A poder ponernos este Y estos no tienen nada Entonces Ojo Vamos Perfecto Eficiencia y rompibilidad Más estofado de conejo Esto no se puede stackear No se puede stackear No se puede stackear Vamos a ver si podemos guardar algo De lo que tenemos por aquí Aquí No podemos Entonces vamos a ver Que no queremos Vamos a ver Que no queremos Y lo que no queremos Es la carne Esta Este es que me lo voy a Me lo terminaré poniendo Lingote fantasmal Me lo voy a quedar El gancho No lo quiero En los ladrillos de roca Tampoco lo quiero Esto tampoco Las flechas Tampoco las quiero Vale Y en esto Que no quiero de aquí Que no quiero de aquí Es que aquí tengo muchas cosas Pero que realmente El bambú Yo para que quiero bambú El resto Prácticamente Si que lo quiero Ah mira Y esto le añade estadísticas Pues se las pongo a esto Mirad Yo ahora hago así Soy nivel 10 Voy a subir a nivel 11 Me voy a esperar un poco más Voy a esperar un poco más A subir a nivel 11 Y lo hago Y ahora tengo Ahora tengo un hueco aquí Que puedo stackear esto Si que puedo stackear cosas Si que puedo stackear cosillas Vale Hasta ahí Entonces De aquí que me llevo Me llevo las etiquetas Me llevo las etiquetas Porque las etiquetas Me renta llevármelas Las hachas No me renta Golpeo dos Nada Y nada Vale Pasamos a la siguiente torre Nada por aquí Nada en esta torre No Porque Hay más alturas Hay más Ojo Ojo Vale Madre mía Por favor Más Más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Nada Nada Simplemente Una espada de hierro Sin más Vale Stackeamos Stackeamos Lo que podamos Ahora hay que aprovechar bien La caja de herramientas Que no lo estamos haciendo Ojo No Prediciendo los artrópodos E irrompibilidad 2 Nada Me llevo esto Y filo 1 Me llevo el pan Y stackeamos Y guardamos cosillas Dentro de la mochila Lo que podamos guardar La mochila La podríamos mejorar ya A hierro Cuando veamos una mesa de crafteo La mejoramos a hierro Vale Aquí no hay nada Cuando veamos una mesa de crafteo Mejoramos a hierro La esta Por allí Eh Parecía que no Pero sí Hay una puerta aquí Vale Y mira Y aquí está uno de mis perros Vale Cofre Nada Vale Este Esto ya tiene equipo Nivel Esto es de destreza Inteligencia No nos sirve ninguna de las dos Pero Pero Podemos Convertir las piedras Entonces Esto por aquí No nos sirve Porque nosotros vamos a fuerza Vale Y ahí tenemos las piedrecitas Ahora las piedras Las No las podemos stackear Bolitas de slime Que nos gusta Ahora aquí tenemos un tomo Inteligencia Que tampoco Nada Vale Otra piedra más Eh Las plumas Creo que las estoy stackeando También Y Aquí tenemos esto Vale Pues vamos a pillar la mochila Pillamos la mochila Venimos por aquí Ahí tengo todo el hierro En la mochila Un momento El hierro lo pasamos aquí Las plumas Las stackeamos Ponemos esto Aquí En medio Y ponen todo alrededor Ya le tenemos una mochila De hierro Vale Que nos la equipamos Porque oro todavía No tenemos suficiente Vale Oro todavía no tenemos suficiente Cuando tengamos oro suficiente Nos pillamos el Nos pillamos el este Vale Ahora abrimos Ah mira Si tenemos oro Pues esperad un momento Que vamos a mejorar A Vamos a mejorarla A oro Vamos a mejorarla a oro Esto por aquí Rodeamos Ya tenemos la de oro Perfecto Ahora guardamos la mochila Madre mía La tormenta Que está cayendo Por favor Y ahora si Con este Con este Con esta mochila Ya tenemos Esto Ya podemos hacer más cosas Con esto ya podemos Ya Así esto ya es otra historia Esto es Vale Así sí Así sí Ordenamos Y bien 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 Diamantes tenemos dos Que habrá que tener cuidado Con el Con el staff Nos haremos Nos haremos uno de De diamantes Y combina Y pasaremos El staff de esta A la de diamante Vale Pasaremos el staff de esa A la de diamante Madre mía Que tormenta Pero que tormentón Está cayendo Pero que tormentón Está cayendo Vale Otro cofre Ojo Una espadita de diamante Me lo voy a llevar No sé para qué Pero me la llevo Por si No sé por qué Pero me la llevo No me sirve de nada Pero ya sabéis La manzana dorada La tarta me la dejo El casco no me sirve Abrimos mochila Ponemos lo que se pueda Allí Y esto no lo quedamos Por aquí Vale Seguimos looteando Seguimos looteando Estoy un poco perdido Vale Nada en este barril Más aquí Aquí hemos estado No hemos venido por aquí Hemos venido por aquí Correcto Vale Si por ahí hemos venido Pues ahora Por aquí nada Por aquí nada Decorativo simplemente Subimos Eh Uy que Que susto Me voy a pegar yo solo No hay nada aquí No hay ningún mob Vale No hay ningún mob Perfecto Ok pues looteamos Vemos si hay algo aquí No hay nada Aquí hay tela de araña Que como Como las tenemos Ahí está Nada por aquí tampoco Vale Y no hay nada más No hay nada Vale Seguimos mirando Seguimos mirando Para lootear más Eh cofre Perfecto Ojo Madre mía Esto no debería de ser Esto yo no debería de hacerlo Madre mía Cuánto loot Eh Cuánto loot Hay en estas estructuras Por favor Por eso yo Por eso estoy Dedicado En los primeros capítulos A A ir A las edificaciones Vale A las estructuras Pues básicamente Por esto Vale Porque como tienen Mucho loot Como tienen mucho loot Pues así nos hacemos Con el loot Y después ya Ya vemos de hacer Otras cosillas Ya vemos de hacer Los mobs Los mobs y demás Vale Esto por aquí Nada Más cofres Mira 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 Esto lo puedo llevar Nada La graba al final Pero Nah Pa' qué Pa' qué Nada por aquí No Nada por aquí Nos vamos El caso es Que yo ahora No sé por dónde he ido Y por dónde no Eh Una bajada Esto Esto es Hueso Vale Esto es muy grande Vale Esto es una puerta Vale Y esto Dónde lleva Cuidado Ah mira Hay un esqueleto Aquí dentro Vale Cofre Perfecto Eh Me llevo esto Me llevo esto Esto no tiene No tiene stats Es que cuando no tiene stats Esto creo que lo puedo romper Y llevo Uy qué susto ¿Me hago el esqueleto? ¿O qué? O lo dejo ahí tranquilamente Lo dejo ¿no? Lo dejo Lo dejo Voy a dejarlo No vaya a ser que sea épico O tal Y por la tontería me mate Vale Aquí no hay nada Vale En los barriles Ojo Vale Me llevo esto Me llevo Nada todavía Nada por aquí Que si hay tela Da igual Vale Pues ahora sí Que sí Ahora para arriba Muy bien Muy bien Menudo Menudo farming Estamos pegando aquí Menudo farming Estamos pegando aquí Esto por aquí ¿Por dónde hemos venido? Día 7 chicos Día 7 Día 7 Vale Seguimos con Con el esta Habíamos entrado por aquí Hemos entrado por aquí ¿verdad? Eh Hemos visto todo esto de aquí Correcto Ay qué susto Qué susto me ha dado esto Vale Venimos por aquí Que por aquí ya hemos venido Por aquí también Hemos visto todas las torres ¿No? Hemos visto todas las torres Ah Que tenemos a los perros En las Vale 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 Digo ¿Qué pasa? Entonces aquí también está En un taburete Casi perdemos los lobos Porque se nos habían puesto En los asientos Vale Lo bajamos por aquí Claro Para que no Para no tengamos problemas Con el perro ¿Dónde estáis? ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Dónde está? No me digas que se ha vuelto No me digas que se ha vuelto Allá hay uno No me digas que se ha vuelto A poner Vale Hay uno y allá hay otro Vale Perfecto Vale Miremos el mapa Antes de movernos Vamos a ver el mapa ¿A dónde vamos? Tenemos que ir En realidad no tenemos Por qué ir O sea No tenemos que ir Digo Tenemos que ir Pero Simplemente tenemos que ir A un sitio Por el cual no hayamos ido Así que vamos a ir Al sentido contrario O sea Todo recto Todo recto por aquí Vale Ya se ha hecho de día Perfecto Vamos chicos Vamos Vale Por aquí Debería de repararme Debería Un momento Voy a apiarme una piedra Voy a apiarme un par de piedras Y me voy a reparar El El Esto Vale Reparadas Reparadas las armas El problema es que con esto Yo mato a mis A mis perros Uy hay dos Vale Nada 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 Nos vamos Nos vamos No 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 me interesa De momento no me interesa Vale Voy pasando Paso 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 de momento paso De acuerdo De momento paso Ok Pues vamos a ver Si encontramos Un pueblo Si yo lo que quiero Es encontrar Bueno un pueblo Ya no un pueblo En si no Sino una estructura Que es como una especie De casa Vale Que en En los 11 intentos Anteriores que he hecho De la serie Pues me he encontrado Con una casa Que la casa estaba Muy 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 bien Y para quedarnos ahí Y empezar a hacer cosas De mods Y avanzar Y demás Pues está genial Está genial Así que A ver si Nos encontramos Con la estructura Hasta que digo Que por aquí Debería ser más fácil Porque envió Más así De abedul Y de roble Normales Uy Comemos Vale vale Cuidado eh Cuidado 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 Vale Y ya empezamos a hacer Cositas de mods En el momento que encontremos En el momento que encontremos Lo que digo Vale En el momento que encontremos Lo que digo Pues hacemos cositas Cosas de mods Hacemos cosas de mods Pinedaiga Vale Una Aquí debe de haber O sea Este bioma Esto tiene que ser Aquí nos tenemos que encontrar Con algo Nos tenemos que encontrar Con un pueblo Sí o sí En este bioma Es que Ni un pueblo eh Con todo lo que hemos visto Ni un pueblo Ni uno Ni uno Ni uno Vamos a ir hacia el norte Bueno hacia el norte Esto que es Hacia el norte Vale vamos a hacer el norte No estoy Yo no entiendo Por qué no Por qué no me encuentro Con Con Pueblos Un pueblo Lo más normal del mundo Que te encuentras Hay veces que te encuentras Hasta tres juntos Pues yo no me estoy encontrando Ninguno No me estoy encontrando Ninguno Me da miedo Me da miedo No nos olvidemos Que está el Eishanfire No nos olvidemos Que está el Eishanfire Aún me puedo encontrar Aún me puedo encontrar Con un dragón O O similar O similar Vale No sé cuánto me he alejado ya Pero Uy 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 que me atasco Uy cuidado 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 Vale Por aquí Bajamos por aquí Eso es Vale esto es pueblo Estructura Eso es una estructura Eso es un puente Un puente Un puente Sin más Cuidado eh No 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 Vale Continuamos por aquí Es que eso es Es que me matan Tú no eres amigo No 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 eres amigo No eres amigo Madre mía Que retardado ha ido el El rodar Vale Pueblo Un pueblo por aquí Por favor Au Un pueblo No me digas que ahora Esto Au Algo Algo ha pasado ahí Vale Por aquí no hay nada No hay nada por aquí No hay nadie que me pueda hacer daño Ni nada Es que estoy pensando en quedarme por aquí a vivir Estoy pensando en quedarme por aquí a vivir Es que no estoy encontrando Es que esto es de loco Esto es de loco Es de loco No encontrarme en ningún pueblo Esto es de loco Es que es Completamente Completamente una locura El no haber encontrado ni un pueblo todavía No No lo entiendo No lo entiendo de verdad Otra estructura de esas con fantasmas Otra estructura de estas con fantasmas ¿Qué hacemos? Vamos 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 ahí Claro Más luz Más luz Y si conseguimos algún diamantito más Pues eso que nos llevamos ¿No? ¿O qué? Claro 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 Pero seguimos sin encontrar pueblo Mira Allá hay otra Ojo Mira En esta como ya ha estado Esa no me suena haber estado En aquella de allá Voy a ir a aquella Voy a ir a aquella Creo que esa es la casa que yo os decía Creo que es la casa que os decía Creo que sí Creo que sí De hecho estamos llegando justo cuando se está haciendo de noche Que para lootearla por dentro y demás Pues mientras Pues se puede estar muy bien Vale Vamos al lío Esto por aquí Vale Por favor Oh Pinkers Workshop No tengo ni idea de lo que es Pero primera persona Y para adentro Bofre Vale Vale Ok Por ahí no se entra Una Porque sí Pero ¿Y esto? Esto Pero no estoy entendiendo nada ¿Y este loot? ¿Y este loot? ¿Y este loot? Bueno voy a tener que mirar también los pilares Porque vete tú a saber ¡Ojo! Ostras Este sitio es muy bueno Para empezar desde aquí Este sitio es muy bueno Para empezar a hacer la vida aquí ¿Qué hay aquí? Plano de elaboración Engranajes Más cofres ¿Cómo lo veis? Vivimos aquí Hacemos vida aquí Es que esto está muy Es que esto está muy top Vamos a subir Esto es muy top Esto es muy muy top ¿Y aquí arriba? Madre mía Mira la camita aquí Pero qué bonito todo Por favor Pues ya tenemos casa Ya tenemos casa Aquí vamos a vivir Aquí vamos a vivir Vale Aquí tenemos una Frascos Esto no lo queremos Más zinc Libro y pluma Jabón Que no sé para qué es No sé para qué es Si alguien sabe lo que es Para qué es el jabón Que lo deje en los comentarios Esto nada Y no sé si habrá más Mira Con pararrayos Hola Hola Si yo le pongo una manivela A esto sube Espérate Espérate que estoy subiendo El Que estoy subiendo El bicho este Lo estoy subiendo ¿No? Dime que lo estoy subiendo Dime que lo estoy subiendo Por favor Mira Subido Claro Pero después para bajarlo ¿Qué? Después para bajarlo ¿Qué? Claro Porque no tiene un mecanismo Como tal Ostras Pues podríamos automatizarlo Una de las cosas Podríamos automatizarlo Podríamos Podríamos Ojo Un catalejo Ay Claro Estoy con el Ay no Puedo ¿Será porque tengo el arma en la mano? ¿Será porque tengo el arma en la mano? Ahí está Catalejo Vale Perfecto 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 Pues ¿Y aquí? Aquí simplemente acceso A A nada ¿No? Aquí simplemente un acceso A nada Vale Simplemente vistas Pues mirad Allí tenemos Aquello de allá En ese lado tenemos Otro sitio para lootear Este es el de los fantasmas Y aquel no hemos ido Ah sí Ese es el que vimos Que entramos ¿Os acordáis? Entramos y intentamos subir arriba Pero arriba dijimos No Mejor no Mejor no entramos arriba ¿Os acordáis? En el anterior capítulo Pues Pues nos vamos acomodando aquí Y vemos que hacemos Y vemos que hacemos Yo creo que sí Yo creo que sí De momento iluminar un poco más Porque lo veo con poca luz Lo veo con poca luz Entonces Antorchas Antorchas Vamos a dejar cosas por aquí Vamos a dejar cosas que Eso es No sé por qué tengo La silla al final me la he llevado Vale Antorchas ¿Tenemos o no? Mira tenemos dos antorchas Pues de momento voy a poner Una antorcha por aquí Y otra Por aquí Porque me da un mal rollo Lo veía con poca luz Lo veía con poca luz Vale Pues ¿Qué empezamos a hacer? ¿Sabéis lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a intentar hacer Nuestro aeroplano Vamos a hacer un avión Yo creo que va a ser Lo más interesante De lo que podemos hacer Ahora mismo Plane Aquí está Biplano Scarlet plane Y economy plane Eh Otimizado para consumir Poco fuel ¿Vale? Este Muy fácil de De volar Con esto volamos muy fácil Tiene muchísima agilidad Y Asegúrate de que tu pista Es lo suficientemente larga Vale Esto se hace así Esto se hace así Madre mía Casco Vale Con troncos Pero para Vale Y necesitaríamos el Camp No esto del Ah que se hace así Sin más Vale El motor Necesitaríamos Esto se hace fácil Faltaría la caldera Que la caldera también se hace fácil Además creo que lo tenemos todo ¿Eh? ¿Y este cómo sería? Con el biplano Más todo lo demás Ah Que esto es la evolución ¿No? Esto Vela Pues podríamos hacer este Buah Esto va a estar guay Esto va a estar Esto va a estar muy muy guay Vale 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 Pues vamos a hacer el biplano Lo vamos a hacer Vamos a hacerlo Vale Para empezar necesitamos casco Que para el casco necesitamos troncos Que los troncos Creo que por aquí habían troncos ¿Verdad? Mirad Aquí ya tenemos troncos ¿Vale? Ya tenemos troncos por aquí Entonces El Esto Ya lo podríamos hacer también Porque tenemos hierro Tenemos 53 de hierro Todo esto looteando ¿Eh? Sin Sin ir a ningún lado Vale Mesa de crafteo No tenemos aquí arriba ¿Qué hago? Bajo Subimos Mejor no Mejor no bajamos Mejor nos quedamos aquí arriba Lo escucháis ¿no? Lo escucháis Pues eso Mejor nos quedamos aquí arriba Vale Tiramos esto Y hacemos la mesa de crafteo Aquí arriba Eso es ¿Dónde me la pongo? Me quiero poner Dios Es que lo voy a estar escuchando Toda la Ya está Vale Vale Pues Es que está aquí abajo Está aquí abajo Lo que no sé Dónde Pero está por aquí abajo ¿Vale? Está por aquí abajo Vale Entonces Eh Uy Qué pesado Esto por aquí Y esto por aquí Y ahora hacemos Uno Ay Y nos va a faltar troncos Nos va a faltar troncos Vale Uy Qué pesado Tenemos Una mesa De reparación Abajo Araña de nivel 11 Araña de nivel 11 Mira Ahí está Si es que lo sabía Digo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Y yo sé Y yo sé Que está ahí Mira Para que os hagáis una idea Yo si yo quisiera Si yo quisiera Podría De manera fácil ¿Vale? Yo vengo a clases Vengo a mi clase guerrero ¿De acuerdo? Y me aprendo el boomerang ¿Vale? Y me aprendo el boomerang Ah Mirad El penetración de armadura Ya puedo ponerme Se me había olvidado ¿Eh? Y yo ahora Aprendo Voy a aprender uno solo Y esto va a ser simplemente Un ejemplo Para que veáis Que si yo quisiera Sería esto Muy fácil Y no tendría ningún sentido El El modo dark souls Como tal ¿Vale? No tendría sentido El modo dark souls Yo no he puesto la habilidad ¿Vale? Me he puesto la habilidad Tengo el bicho abajo Y yo desde aquí Tranquilamente Tiro el boomerang Y sin prisa Si yo quisiera Sin prisa Me lo voy matando ¿Vale? Yo podría mejorarme La habilidad Mira Pongo Ya está Cállate ¿Vale? Y me lo mato Y me lo mato Pero ¿Veis? Es que esto está muy roto Esto está muy roto Esto está muy roto Me lo voy a matar Ahora Por 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 el este Pero Para que no moleste El sonido Todo el rato Y de Pero no lo voy a utilizar ¿Vale? No lo voy a utilizar más O sea Lo he utilizado Por el Porque me estaba poniendo De los nervios El sonido del Ahí soplando Soplando la nuca ¿De acuerdo? Por eso lo he utilizado Pero no lo voy a utilizar No lo voy a utilizar más Eso es para que entendáis El por qué no utilizo Las habilidades del Mine and Slash Si yo utilizo las habilidades Del Mine and Slash Pierde toda la emoción Y toda la gracia El este Que Tenemos que ver Las armaduras del Souls También Claro Vamos a ver las armaduras Del Souls Y con estas armaduras La cosa cambia ¿Vale? Con estas armaduras Mirad todo Mirad Yo tengo esta pechera ¿Vale? Yo tengo esta pechera Que si os fijáis Si os fijáis Pone Ahí está la durabilidad ¿Vale? 885 de 240 6-6 Pero Si os fijáis En estas ¿Vale? Tiene Aparte Tiene dureza Y tiene otro grado más Que con esto Si que te tanqueas Si que te tanqueas Los ataques De los De cualquier mob De estos Del Dark Souls Entre comillas Te lo tanqueas Entre comillas ¿Vale? Entre comillas Ok Entonces Lo suyo es Hacer algo de esto Hacernos algo de esto Para hacer esto Hace falta Los Hollow Souls Que no he estado pillando Ninguno No lo se pilla Mira que me han caído Un montón Y no lo se pilla Y no lo se pilla Pues acordaros De que a la próxima Tendremos que pillarnos eso Los Souls Esto también Me ha caído un montón Y no lo he pillado Y no lo he pillado Tampoco No lo he pillado Tampoco Entonces tendremos que hacer Tendremos que hacernos Armaduras de estas Para Pues Sobrevivir Para sobrevivir ¿Vale? Para sobrevivir A los Dark Souls Por así decirlo Y entonces Ya podríamos Enfrentarnos Cuerpo a cuerpo Y pegarnos Y demás Estaría guay Hacer un estandarte Hacer estantes Y hacer toda Una colección De Y tener toda La colección De las armaduras Podríamos ponerlo Como objetivo También tener Una colección De estas armaduras Lo podríamos hacer Como objetivo También De hecho Lo vamos a hacer Pero para eso Necesitamos Los ítems ¿Vale? Que necesitamos El Kinnite Soul Que se hace así Y necesitamos Los Hollow Soul Que también Ah Se puede hacer También así Tenemos cuarzo Tenemos cuarzo Yo sé que he ido Pillando de todo Y no De todo lo que he pillado No me ha caído En ningún momento cuarzo No me ha salido En ningún momento cuarzo Ostras Pues tendremos que ir Al nether Pero al nether Hasta el nivel Hasta el nivel 25 No podemos ir Porque los mobs Del nether Son nivel 25 ¿Vale? Entonces hasta nivel 25 No vamos a ningún lado Lo que voy a hacer Es pillarme este peto Pillar Esto de aquí Y esta armadura Uf Y que salga de fuerza Y que salga de fuerza Que a lo mejor No sale ni de fuerza Vale Y rezar Rezar para que salga fuerza Rezar para que salga fuerza Chicos Reza 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 Por fuerza Bien Fuerza Bien Defensa de equipo Armadura 23 Esta es armadura 9 Bien 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 Ah Que no tengo Vale Porque tengo que Subirme la fuerza Un punto más Vale Uf Pues bien Ha salido a fuerza Perfecto Perfecto Esta la podemos tirar Esta la podemos tirar Y pillar la piedra Desguace Desguace Ah lo teníamos activado Esto por aquí Y la piedra Vale Y ahora Volvemos a quitar el desguace Eso es Y está bien Está bien Está bien Ahora estamos bastante mejor En mejores condiciones Que antes Ahora estamos en muy En unas mejores Pero mejores condiciones Que antes Vale 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 Necesitaríamos troncos Vamos a ir a por los troncos Que lo que vamos a hacer ahora En este capítulo Yo creo que vamos a hacer el aeroplano Este capítulo Y antes de hacer el aeroplano Antes de hacer nada Aquí vamos a marcar Vale Vamos a marcarnos aquí Que es nuestra casa Nuestra casa Y como lo vamos a marcar Lo vamos a marcar Con Este Este es el punto de interés Real Vale Nuestra casa De acuerdo Nuestra casa Vale Entonces Ya podemos bajar Vamos a bajar Que sí Que están las arañas Pero me da exactamente Eh ¿Por qué hay un creeper Con sombrero? ¿Por qué hay un creeper Con sombrero? ¿Por qué hay zombies? ¿Por qué se me ha llenado Abajo? ¿Por qué no hemos puesto antorchas? Claro ¿Por qué no hemos puesto antorchas? Pues vamos a bajar por aquí O nos podemos matar Si bajamos por aquí No creo Bajamos Bajamos por ahí Saltamos Y nos tanqueamos Lo que haga falta Desde fuera Yo creo que sí Yo creo que sí De momento vamos a guardar todo Guardamos todo lo que Todo esto Dejamos la piedra Esta también El pico de hierro No lo quedamos Vale Pues vamos a bajar por aquí Pero por ahí no Por aquí Por este lado Bajamos por aquí Correcto Bajamos por aquí Eso es Y voy a irme Ahí me puedo tirar al agua Llego Casi me parto el tobillo Casi me parto el tobillo Vale A ver si vienen los mobs por aquí Me ven Y vienen a saludarme Vale A ver si me los saco de ahí Olí No Pues esto es porque hay otra entrada La entrada grande Que es por detrás Vale Vamos a la entrada grande Vamos a la entrada grande Que es esta de aquí Hola ¿Qué tal? Míralo con sombrero Vale Nos hacemos el zombie Vale Perfecto No quiero pegarle a los Eh No Mi casa Mi casa Mi casa Mierda Me he equivocado Mi casa Mi casa Mi casa No, 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 no Mi casa Mi casa No No Creía que no iba a explotar Creía que no iba a explotar Vale Bueno, tampoco ha roto tanto Tampoco ha roto tanto Ya, estoy igual que tú Estoy igual que tú A mí también me apena Ha sido una Uy, ya está a tres de vida El este Por la explosión Está a tres de vida ¿Qué comen los perros? ¿Qué comen los perros? No sé lo que comen los perros Eh ¿Comen más hueso? No Entonces le tengo que dar carne Si no es hueso es carne Claro Si no es hueso es carne Tengo carne A ver si esta le sirve A ver si esta le sirve ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven Ven, ven Vale, sí Le cura la carne Ostras Pero le tengo que dar Un montón de carne Para curarlo Nah Te mueres Eh Es lo que hay Eh, vale Ordenamos esto La espada No la quiero Esto porque lo puedo Stackear Marco de cristal Pues me lo quedo El catalejo Guardamos esto Eh Esto lo podemos Stackear también Ya habíamos dicho Que necesitábamos troncos Así que vamos a pillar Vamos a pillar ¡Ojo! Ah, es verdad Que tengo el El Falling Tree Uy, pues menos mal Vale, vale Uy, que acierto Acabo de marcarme Que acierto Me acabo de marcar Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Vale Ahí tenemos los troncos Tenemos 36 troncos Con esto ya podíamos Empezar a hacer el aeroplano Con los tronquitos Ya podríamos hacer el aeroplano Así que vamos a ir para allá Eh Aquí nada Semillas de cacao Me imagino que si eso lo rompo Me dará cosas Y aquí había una araña Corren Ahí está la araña Baja 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 de ahí ¿No me ves o qué? Ah, porque es de día ¿No lo puedo pegar en un lobo? Maravilloso Quería que había Quería que había ¿Qué hago? Le meto con la habilidad Le meto con la habilidad Y me la cargo Es que me está molestando Ahí un montón Me está molestando Ahí un montón De No, porque nos empezamos A acostumbrar A utilizar las habilidades Y Y no Y no Y no Y no Vale, pues lo que voy a hacer es Iluminar Iluminar la parte de abajo Para que no se me llene De De bichos ¿Vale? Voy a iluminar todo esto Para que no se me llene de Claro, en mi casa Y yo en mi casa No quiero que haya No quiero que haya bichos ¿Vale? Así que Eso Esta parte la hemos visto Uy 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 Digo ¿Por qué me laguea Tanto ahí abajo? Digo Me laguea un montón Me la juego ¿Eh? Me la juego Lo dejamos Lo dejamos para otro Para Lo dejamos para el día siguiente Vamos a dejarlo para el día siguiente No hay prisa Para bajar ahí abajo Pero tiene muy buena pinta Lo de ahí abajo Tiene muy buena pinta Lo de ahí abajo Tiene buenísima pinta Le voy a poner una antorcha Voy a iluminar un poquito más por aquí Sí No pasa nada Si ilumino un poquito más Tampoco está de más ¿Vale? Ilumino un poquito más Ilumino un poquito ¿De acuerdo? No es que sea un cobarde Ni tenga miedo No, no, no Porque ya sabéis Cómo se puede torcer la cosa Es que me sale aquí Un Dark Spirit O The Spirit De estos O algo así Y bueno Vale A lo que estábamos haciendo Que era el Estamos haciendo el casco ¿Vale? Estamos haciendo el casco De acuerdo Necesitamos el hierro Muy bien Venimos por aquí ¿Y cuántos eran? No, esto aquí no era Esto era en medio Eran tres cascos, ¿no? Esto por aquí Y esto por aquí Llena uno, dos Y tres ¿Verdad? Plane 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 Para hacer esto necesito esto Vale Y ahora que tenemos los tres Necesitamos hacer el motor Que para el motor Necesitamos roca Y pistones Uy, cuántas maneras De hacer el pistón Diferentes Eh... Ah, mira El jabón quita el El pegajoso Vale, pues Simplemente piedra Tablones Y un lingote de hierro Y polvo de redstone Y eso es Para hacer el Los pistones Los dos pistones Y después el horno alto Que necesitamos Piedra lisa Vale Vale Ok, entonces Tenemos esto ya Tenemos una parte No tenemos ningún horno Aquí arriba No tenemos ningún horno Aquí arriba Y entonces Vamos abajo ¿Eso? ¿Eso qué es? Ah, Pokémon ¿Eso qué es? Es un Pokémon Eh... Subimos Subimos, subimos, subimos Vale, pues ya se nos ha complicado la noche otra vez Ya se nos ha complicado la noche Eh... No tengo piedra yo Si es que no tengo Ni siquiera Ni siquiera tengo piedra Vamos a mirar en los cofres Si tuviera arco Si yo fuera arquero Claro, pero No lo soy Eh... ¿Cómo lo hacemos? Claro ¿Cómo lo hacemos? Bajo como he bajado antes Y nos vamos a explorar A ver la torre aquella ¿Dónde estaba la torre? La torre estaba al otro lado de allá Nos la jugamos Vamos a aquella torre de allá Vamos a aquella torre de allá No sé hablar Vamos a aquella torre de allí Yo creo que sí Creo que... Creo que toca Creo que toca ir a aquella torre de allá Vale, pues... Pues espada en mano Bajamos Bajamos por aquí Y nos vamos Para acá Para acá Sí, hay un poquito de... Va un poquito de aquella manera Y nos vamos para la torre Claro Vamos para la torre Vamos para allá Vale Un short Nivel Cuidado, eh Los lobos ¿Cómo meten? O sea, el lobo Se lo ha tanqueado el lobo, eh Le ha metido un... Le ha metido un viaje el lobo Madre mía, el lobo, eh Madre mía, el lobo Eh... Vale, perfecto Muy bien, muy bien, chiquitines Ayuda Mira Mira, 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 mira Nada, nada O sea... Debería de tener 50 lobos Yo no sé por qué no tengo 50 lobos ¿Sabes lo que os digo? Venid aquí Esto no funciona así ¿Qué? Con carne Dándole carne a los dos Es dándole carne a los dos entonces Vale, ok Tengo carne Tengo carne ¿Y esta carne no me sirve? ¿Dónde están los lobos? ¿Y el otro? ¿No me sirve? No sirve Oye, ¿cómo se...? ¿Cómo era? ¿Es con tarta entonces? Es que tengo el recuerdo muy mal Pues yo normalmente Yo esto de tener los perros O sea, esto de tener lobos A mí Ni me va ni me viene Nunca, eh Nunca Entonces Eh... No tengo la costumbre No sé No sé, no sé la verdad Es básico de Minecraft Pero como no lo hago nunca Eh... Pues ni idea Como no lo hago nunca Pues ni idea Vale, venimos por aquí Y esto Vale, la entrada está... Nos hacemos el zombie Perfecto Y la entrada está por aquí Vale Y la entrada está por aquí Yo puedo hacer esto Eh... Yo puedo hacer esto de aquí Mejor equipamiento Yo puedo poner esto No se puede poner Digo... Digo a ver si lo puedo poner Pero no Vale Cambiamos de cámara Y vemos el loot que hay aquí Y lo pillamos todo, claro Pillamos todo lo que podemos pillar de por aquí Y teníamos que pillar roca Correcto Teníamos que pillar roca Pillamos las esmeraldas también Galletas no Eh... Papel tampoco Bueno, papel sí ¿Estáis escuchando lo gruñido? Como yo ¿Estáis escuchando lo gruñido como yo? ¿Esto del botania? No, botani Vale, más lore Ah, es el cerdo de abajo Es el cerdo de abajo Vale, subimos Uy, qué susto Vale, es otra torre Pero estas son cristales de estos Eh... Son cristales amarillos Esto es para hacerte la armadura de color amarillo Vale Nos la jugamos Y subimos allí Y subimos ahí arriba La otra vez no nos la jugamos, eh La otra vez hicimos popó Nos hicimos caquita Y nos subimos La otra vez Nos quedamos a mitad de camino No lo hicimos Esto por aquí Y un libro Y a ver qué podemos guardar Qué ha sido ese río Un mapa Un mapa Un mapa Que sí, un mapa Un mapa Vale Repair stone Esto está sonando arriba Mirar, qué hago Qué hago Subo o no subo Subo o no subo Vale Es que esos fantasmas Tienen pinta de no ser malos, eh Tienen pinta de no ser malos esos fantasmas Eh Rompemos esto de aquí Mal Libros Vale Me sirve Me sirve Me sirve Eh ¿Ves? Un espectro del quark Pero no está No me hace nada No me hace nada No sé No sé O sea Son Son inofensivos Totalmente Dan mal rollo Dan mal rollo Porque dices tú Cuidado Pero los veo inofensivos Pues voy a subir arriba, eh Voy a subir arriba Voy a subir No me están pegando, eh No me pegan Pues me lo llevo todo, eh Me lo llevo todo, me lo llevo todo Es que no me están pegando Estoy con miedo, la verdad Porque son muchos Como les dé el venazo Como les dé el venazo de atacarme Por lo que sea Es que me da miedo Hasta interactuar con cofres Y demás Eh Me lo llevo Me llevo todo Me llevo todo Creo que lo llevo todo No sé Tengo miedo, eh Porque como Ya, ya Hola, ¿qué tal? Los espectros me darán Me darán arena de almas Me darán arena de almas Si lo mato O algo de arena de almas Bien, 85 de vida Intento matarlo Si yo intento matarme este Me vendrán todos a matarme Vale No sé lo que me ha dado Me ha matado uno Me ha dado cuenta de alma Qué miedo, eh Digo, a ver si por matarlo Me vienen todos, eh Mira, los phantom Ay, ya hay phantoms Ya hay phantoms Pues es noche de dormir Entonces Noche de toca dormir Vale, nos vamos Ya hemos looteado Todo lo que teníamos que lootear aquí Vamos a venir aquí Al cerdo ese Le van a dar Lo que yo diga El cerdo me da exactamente igual Pillamos esto Saco de verruga del nether también Nos damos los ladrillos del nether No, no Paso, paso No merece la pena Vale Pues volvemos a casa Volvemos a casa Eh Bueno Teníamos que minar un poco Teníamos que romper piedra Y tal Se está haciendo de día Se está haciendo de día Vamos a salir de aquí Primero salimos de aquí Y ahora ya vemos Ya vemos lo que hacemos Vale Nos matamos el short Vale Hecho Ahí están los phantom Ahí están los phantom Vale Y la casa está Nuestra casa está Hacia allí Allí está nuestra casa Como para no verla Uy Lo que ha durado El esqueleto ¿Habéis visto lo que ha durado el esqueleto? ¿Habéis visto lo que ha durado el esqueleto? Madre vía los lobos Madre vía los lobos Lo que quitan Por favor Eh Nada Maravilloso 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 Vale Continuamos Volvemos a casa Y Y no sé Ojo Día 9 Día 9 Día 9 Día 9 Perfecto Perfecto Día 9 Vale Vamos Subimos 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 Vale Vamos a ver Vamos a hacer Vamos a dejar cosas En la mochila Vale A ver que podemos stackear por aquí De acuerdo Ok Esto es todo lo que podemos stackear Ordenamos esto Eh La suerte que tenemos Es que como no Que como estamos en casa Pues Venimos al cofre Y dejamos todo O sea Dejamos todo Todo Este Esta espada es de De Daño crítico Daño por veneno Daño de arma 7 Y esto es Probabilidad de golpe crítico Daño crítico Y tons damage Eh No nos interesa Así que la tiramos La vamos a desguace Y Convertimos en piedra Vale La volvemos a guardar Y vamos a reparar Vamos a reparar Un poco nuestro arma Ahí estaría reparada Vale Eh 317 golpes Podemos dar con esto Eh Al igual Es que no tenemos piedras No tenemos más piedras de estas Si tuvieramos más piedras de estas Claro Eh Esto Que rareza es Escudo mágico Daño de caos Y más 54 de energía Que nosotros En los anillos Tenemos De nivel 2 Energía Lo cambiaremos por este Correcto Lo cambiaremos por este De nivel 2 Pero somos nivel 11 todavía Habría que subir a nivel 12 Y en cambiarlo Podríamos hacer Un Un staff De diamante Podríamos hacer uno de estos Pero de diamante Y pasar Y pasar las propiedades De esta A la de diamante Eso sería Lo ideal Eso sería lo ideal Podríamos bajar Y ver si hay algún zombie Por ahí Y hacerlo eh Podríamos probar Podríamos probar Bueno pero hoy En este capítulo Lo que vamos a hacer Es el Airplane Vamos a hacer el Aeroplano De acuerdo que tenemos aquí Esto Vale Lo tenemos por aquí Necesitaríamos A ver que necesitábamos El El plane Plane Vale El biplano Necesitamos Para el motor Necesitamos Piedra Damos piedra 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 Porque el alto horno Necesita otro Otro horno también Entonces pues nada Necesitamos Necesitamos simplemente Piedra Pues vamos a bajar A por la piedra ya Antes de que se haga de noche Antes de que se haga de noche Vamos a bajar a por la piedra Y vamos a hacer la bajada Pues por aquí mismo Vale Hacemos la bajada por aquí mismo Venimos por aquí Rompemos esto Vale Rompemos Esto por aquí fuera Esto por aquí fuera Vale Esto para no entretenernos mucho Porque como se haga de noche A la hora de pillar la piedra Se puede complicar bastante Vale Esto por aquí Necesitaríamos Pues con un stack de piedra Estaría bien Con un stack de roca Roca, perdón Roca, roca Roca, digo piedra Pero es roca Es roca Vale Pues con un stack estaría bien Y si encontráramos Pues carbón Ya sería Perfecto Si encontráramos carbón Sería perfecto La verdad Sería perfecto Mientras estamos bajando Que nos apareciera carbón Sería lo ideal Sería lo ideal Sería lo ideal No sé hasta qué punto No controlo No controlo la hora, eh No controlo la hora, chicos No controlo la hora Vosotros mirad por ahí detrás Que no me entre nadie aquí Buah, es que me entra algo aquí Y me destroza Y me destroza Me entra algo aquí Y me destroza ¿Cuántos stacks? Creo que ya llevamos un stack Es que estoy Estoy aquí para Para ver si me sale carbón también Estoy a ver si me sale carbón también Uy, uy Qué susto me has dado Qué susto me has dado Vale Y necesitaríamos también Si no me equivoco Deberíamos conseguir también árboles O sea No tenemos troncos No tenemos madera O sea Lo básico y esencial No lo tenemos Lo básico y esencial No lo tenemos Entonces Pues vamos a No voy a pillar más No voy a pillar más Me parece que Tengo casi dos stacks Y vamos a pillar madera Y yo creo que con eso Yo creo que esto Y la madera Vale Ya tendríamos Ya tendríamos bastante Vale Vamos a Si esto Esto va a haber que dejarlo pelado Porque aquí Que nos hemos asentado Es donde haremos Todo el tema del Mine and Slash Hay del Mine and Slash Del Mine Colonies De acuerdo Aquí haremos todo el tema Del Mine Colonies De hecho Podríamos empezarlo Casi que ya Poner el ayuntamiento Bueno Poner el campamento Eh Campamento Que bueno Pues la verdad Es que ahora mismo El campamento ese Como que nos da un poco igual El campamento Habría que ponerlo En otro lado lejos En otro lado lejos Habría que poner el campamento Porque no lo quiero Que moleste aquí el campamento No quiero que moleste Mira que el campamento Es algo que viene muy bien Es algo que está genial El campamento Pues trae de todo La estructura tampoco está tan mal Pero Claro Poner el campamento Al lado de esto Que por cierto Captura de pantalla Captura de pantalla Ahí va Vale Y ahora pues a conseguir la madera Menos mal que Menos mal que está Menos mal que está El Falling Tree De verdad Mira como está todo esto ahora Menos mal que está el Falling Tree Vale Eso de allá es Un enemigo De acuerdo Eso de allá es un enemigo Vale Esto por aquí Pillamos esto Yo creía que lo había configurado Para que salieran menos Pokémon Eh Porque me raya Me raya mucho que salgan tantos Me raya mucho que salgan tantos Pokémon Lo había configurado Para que salieran muchos menos O sea Uno cada Cada 100 bloques O así Y veo que se lo está Que le da exactamente igual la config Veo que le da exactamente igual la config Veo que le da exactamente igual Vale ¿Cómo vamos de esto? Vamos con suficiente madera Sobrados de madera Vale 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 Pues vamos para arriba De hecho Voy a aprovechar que tengo madera Y vamos a hacer lo siguiente Y vamos a hacer lo siguiente Voy a romper aquí Vale Ahí dentro no hay nada Vale Voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Y ahí Voy a poner como una especie de De puerta ¿Vale? Voy a hacer como una especie de puerta aquí ¿De acuerdo? Y pongo Pongo una puerta o algo Porque me raya muchísimo Vamos a Vamos a pillar la mesa de crafteo Vamos a ir a la mesa de crafteo Y voy a Y voy a poner el Voy a hacer puertas Voy a hacer puertas Así Para que no entre nada más ¿Vale? Para que no entre nadie más Aquí a molestar Entonces Aquí tenemos tres puertas Que no me gustan estas puertas No me gustan estas puertas Pero bueno Y bajamos Y bajamos Vamos para abajo Vale Correcto Y ponemos puerta aquí Y puerta aquí Y yo así Que tú dices Bueno pero pueden entrar por aquí Pues no te preocupes Que lo tapo también Lo tapo también Ahí está ¿Vale? Tapado ¿De acuerdo? Y aquí también lo tapo Tapado Y aquí haría falta también una puerta Y como me sobra una Madre mía Los FPS aquí por favor Vale Pues ahí estaría puesta la puerta ¿Vale? Y arreglado Y ya estaría Y ya estaría Ah mira Aquí tenemos una Tenemos una Una prensa aquí Ay es que los La verdad es que no me he puesto a mirar Que teníamos aquí La verdad es que no me he puesto a mirar Que teníamos aquí También tenemos bloques de hierro bruto Es que no me he puesto a mirar No hemos mirado No hemos mirado No hemos mirado Todas las cosas que habían En esta parte No hemos mirado No hemos mirado La verdad Vale Y aquí En este lado de aquí Ahí hay un Vale esto ya lo hemos visto Ahí hay algo Hay algo aquí debajo Hay algo aquí 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 hay algo Aquí hay algo que me está matando los FPS No sé lo que es Y no sé Es Aquí lo hemos mirado ¿No? Dios Vale Ahora que no hay esqueletos Podemos mirar tranquilamente Todo esto es lo que me mata el este Uy Un amiguete Un amiguete No subo 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 Pues esa parte de ahí abajo Ya veremos que hacemos con esa parte de ahí abajo De momento cerramos puertas Cerramos puertas Subimos Y creo que lo tenemos todo para hacer el aeroplano El plane El biplane este Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No puertas fuera Vale Tenemos esto Pillamos el hierro Pillamos el hierro Ya lo que vamos a hacer son hornos Necesitaríamos pues un horno para utilizarlo nosotros Y los dos del alto horno si no me equivoco Y otro más que había que hacer ¿Es posible? ¿Es posible? No me acuerdo Bueno da igual Esto por aquí Ahí tenemos lo del horno Me gusta que se vea Porque a ver si me acostumbro Y os enseño los crafteos poco a poco Conforme los vaya haciendo Por ejemplo Ahora necesitamos hacer el motor ¿Vale? Y no tenemos por ejemplo los pistones Que para hacer los pistones Necesitamos el reston Simplemente Menos mal que tengo reston Vale Entonces Vengo aquí Y hago el pistón ¿De acuerdo? Y ahí lo tenemos Ahí está el crafteo Con el pistón dando vueltas Perfecto ¿Vale? Entonces venimos aquí otra vez Y nos hacemos otro pistón Vale Ahí van dos pistones Dark Spirit Me da miedo de que me aparezca por aquí Me da miedo de que me aparezca por aquí Se lia Vale Esto por aquí Ya tenemos los dos pistones Ahora me haría falta el alto horno Me haría falta el alto horno Que para el alto horno Necesitamos Necesitamos Madera Vale ¿Por qué? Madera me refiero Madera para ponerlo aquí Vale Ponemos esto por aquí Hasta que se haga la piedra lisa Para poder hacer Mientras se hace la piedra lisa Vamos a hacer el propulsor ¿Vale? Ahí tenemos un propulsor Que para hacer este plano También necesitaremos otro propulsor Vale Ahí tenemos dos propulsores Entonces para este necesitamos tres cascos Pero es que para hacer el siguiente plano Necesitamos otros tres Así que Hacemos uno más Hacemos otro más Y hacemos otro más Vale Perfecto Ay no hemos mirado el crafteo No me he acostumbrado a mirar No he puesto para mirar el crafteo Lo siento Lo siento Lo siento La falta de costum La falta de costum Vale Entonces La piedra lisa Lo cambiamos Bueno la piedra La cambiamos para hacer la piedra lisa Y la caldera ¿No? ¿Caldera era? Sí caldera Eh Haría falta esto Pillamos el Pillamos el cobre Que tenemos por aquí Y hacemos la caldera Esto por aquí Y hacemos la caldera Oh Ahí estaría ¿Vale? Y ahí estaría la caldera Vale Pues pillamos y hacemos la caldera Arreglado Vale Entonces Haría falta esto Que si no me equivoco Ahora Alto horno Ya podemos hacer este Ahí lo tenemos El alto horno ¿Vale? Ahí tenemos el alto horno Lo pillamos Y ahora sí que podría hacer El motor ¿No? Ahora sí que puedo hacer el motor Ahí tenemos el motor para hacerlo ¿De acuerdo? Ahí tenemos el motor Vale Entonces pillamos el motor Pillamos esto Le damos Y ahí tendríamos para hacer El biplano Pero Pero Podemos hacer el scarlet plane este Entonces le vamos a dar Y ahí tenemos el crafteo Del Del El que es ágil ¿Vale? Del que es ágil Es que no me acuerdo como se llama Scarlet biplay ¿Vale? Y ahí tendríamos el El biplano este ¿Vale? Así que Ya lo tendríamos todo Vamos a stackear lo que podamos Y lo que no podamos stackear Lo guardamos en algún sitio ¿Vale? Lo que no podamos stackear Lo dejamos en algún cofre El cofre más cercano a esto Pues aquí Ahí lo dejamos Estamos todo por aquí De hecho me voy a dejar Me gusta siempre tener Madera Porque con la madera Es con lo que Lo haces todo ¿Vale? Entonces me gusta tener esto así Hierro Lo voy a dejar Me lo voy a dejar también Porque el hierro es necesario Y Creo que ya estaría Creo que ya estaría Ya tendríamos el Lo tendríamos todo Lo tendríamos todo Nos haría falta ¿Sabéis que podemos hacer Mientras es de noche? Ah Podíamos dormir porque había Phantoms ¿No? Y esta noche se saltaba O me lo estoy inventando No hay phantoms Entonces me lo estoy inventando Porque deberían de generarse ¿Verdad? Mira todo lo que hay ahí abajo Mirar todo lo que hay ahí abajo Tengo el catalejo por aquí Lo tengo guardado Mirar todo lo que ¡Ojo! Mirar que vienen por allá Vienen por allá A ver Ahí está el phantom Lo sabía Pues vamos a dormir Dormimos ¿Qué dice? Ah que no puedo dormir Porque hay una horda ¿No? Siento que Ah Vale no puedo dormir Porque hay una horda Ah maravilloso Pues ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh Bajamos Y nos pegamos Bajamos y nos pegamos Sí ¿No? Bajamos y nos pegamos Bajamos y nos pegamos Venga Míralos Míralos ahí Les abro la puerta ¿Eh? Les abro la puerta Puerta abierta No 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 Sube 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 Uy 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 No Eh 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 Que se han puesto a subir las escaleras Que se han puesto a subir las escaleras Que narices Cierra Cierra aquí Sube 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 Otra oleada Pero estamos locos o qué Pero estamos locos o qué Me voy a poner en primera persona Me voy a poner en primera persona Para moverme bien Vale Entramos Y subo 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 Es que no Claro 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 No 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 Escúchame 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 Que me dan matarile Que me dan matarile Eh No puedo bajar No puedo bajar Que me han matado a los dos lobos No puedo bajar No puedo bajar No puedo bajar Esto sube en las escaleras Estos son esqueletos Estos son zombies normales Pero los no normales Me hago estos A estos me los hago Me hago a estos Me hago a estos Me los hago Me los hago Esto fuera Aprovecho que tengo a estos No, 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 no No, no No, no, no Vale Ahí está Uy, cuidado Vale Me hago este Perfecto Buah Pero lo que tengo fuera Es increíble Lo que tengo fuera Subo 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 A ver si viene alguno Para arriba A ver si viene alguno A ver si viene alguno Y porque antes ha trepado uno Tío Y ahora 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 les doy igual Ahora les doy igual No vienen Eh La inteligencia La inteligencia Se les ha acabado Vale pues Me los hago Me los hago Me los hago Me los hago Cuidado Vale Hecho Vale Vale Uy un chiquitín ahora Por aquí No, 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 no Vale Me hago estos Vale ¿Otra? ¿Otra oleada? Buah Qué complicado Se me está Se me está complicando esto Se me está complicando esto ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? No sé No sé cuántos quedan Ah, que se han caído aquí Se han caído ahí Se han caído No, 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 no Quedan muchos todavía Espera, espera, espera Que quedan muchos Espera Que quedan muchos todavía Espera Ostras Todos los que quedan Madre mía Por favor Nah Estos me destrozan Eso me destrozan No, 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 no ¿Qué hago? Pues Día 10 Día 10 Día 10 Día 10 Vale Vale, a ver ¿Qué hacemos con lo que tenemos ahí abajo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que tenemos ahí abajo? Es que lo que tenemos aquí abajo No, claro Es que lo que tenemos aquí abajo No es tontería Vamos a ver por aquí Por aquí Vamos a bajar Vamos a bajar por aquí Y vemos qué hacemos Vemos qué hacemos Ahora están todos aquí Sin verme Sin verme ¿Saben que estoy ahí? No Me he partido las piernas Vale Un zombie random Vale, pues No lo hacemos Un zombie random Es facilito siempre Míralos Uy, 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 uy Ay, que no les puedo dar Ay, que no les puedo dar Uy, cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, vale Pues al toque Vale, golpe Cuidado 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 que se nos lía Vale, me voy a ir al otro lado Me voy a ir al otro lado Me voy a ir a este lado de aquí Me gusta más Me gusta más Lo tengo más Más espacioso Vale, van a venir aquí Van a venir Por ahí vienen Vale Nos han matado nuestros lobos, eh Nos han matado nuestros lobos Es que si es uno No pasa nada El problema El problema es que Vienen Vienen 50 Uy, cuidado Vale Y si los meto en el agua Si los meto en el agua No será más fácil No, 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 no Ostras, aquí no puedo rodar Aquí no puedo rodar Ah, pero desde aquí fuera Sí que les puedo pegar Claro Claro, venid aquí Venid aquí, venid aquí Mientras el resto viene Dios Dios, 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 Dios Cuidado, eh Vale Un momento, un momento Un momento, un momento Un momento Un momento Una pausa Que diréis J, utiliza la habilidad Del Mind Man's Dash Por favor Utiliza el Boomerang Y te los haces Y ya está Eh Pero es que pierde Toda la gracia Si lo hago Pierde toda la gracia Vale Uy, si me caigo ahí Que si lo hago Pierde toda la gracia Del Dark Souls ¿Vale? Y del Epic Fight O sea Perdería totalmente La gracia Vale Que no me deja No me deja atacar A veces esto No me deja atacar No, no Me he metido ahí Dios Que es que me destrozan vivo Eh Me destrozan vivo Se me hacen polvo Vale Correcto No, 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 no Encima no puedo correr Porque tengo hambre Vale Vale, vale Al agua, eh Al agua, al agua, al agua Al agua para comer Al agua, no vamos al agua Vamos al agua Vamos a atravesar Vamos a atravesar Vamos a atravesar Le pongo esto por aquí Y comemos Y como, y como, y como, y como Vale Y ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Tenemos a los zombies ahí Subimos Subimos, subimos Y ahora con un poquito más de calma O sea, es que nos estamos quedando hasta sin Que nos está rumpiendo también, eh Que no se nos rompa Que la liamos y se nos rompe, eh Que hace el... Que hace ese Matando zombies Oh Dios Pero como de mamadísimos Están los zombies, tío Para que... Vale El raro hecho Vale Raro hecho Otro por aquí hecho Vale 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 Otro Otro No, no, no Cuida, 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 cuida Cuida, cuida Cuida, saltamos Uy, 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 uy Volvemos Nos matamos otro Me estoy... Me estoy confiando Me estoy confiando Vale Vale, vale, vale Bien, 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 bien Estamos bien, estamos bien Pues oleada hecha Oleada hecha Oleada hecha Oleada hecha Vale Uf Y me hago también ahogado Ya que estamos Claro Y ahogado hecho Vale, 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 vale Eh... Pues ahora a lo que íbamos, ¿no? A ver Están... Están estos aquí Están estos aquí Vale ¡No, no te metas ahí! ¡No te metas ahí! ¡No te metas ahí! ¡No te metas ahí! ¡No te metas ahí! ¡Uf! 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 ¡Por Dios! ¡Qué mal lo he pasado! Digo, ya está Se terminó Tal cual Digo, ya está Se terminó Vamos a terminarnos De hacernos la oleada Esta me he hecho al raro, ¿eh? Me he hecho al raro Menos mal Menos mal Madre mía, por favor Qué mal lo he pasado ahí Qué mal lo he pasado Qué mal lo he pasado Vale, vamos a ver El... El... Biplano este Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a poner el biplane ¡Ojo! ¡Uy, qué guapo! ¡Uy, qué guapo! ¡Uy, qué guapo! Captura de pantalla Me molesta el Pokémon Me molesta el Pokémon Yo no sé por qué he puesto los botones Yo no sé por qué lo sé Eh... Vale Así Así la captura de pantalla Así Por favor, vete o te mato Vete o te mato Te mato Vale Ah, no te... Ah, ya está Vale Vale, que mire Que estoy escuchando cosas raras por aquí Vale Y captura de pantalla Joder El arbolito Un momento Arbolito 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 Y este arbolito también Vale, ya arreglado Y ya Y limpiamos zona Perfecto Así sí Así sí Vale, pillamos esto también Ahí está Y captura Vale Guay, ¿no? Guay, 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 guay De todas maneras Voy a hacer otra por aquí Así que se vea bien el... El... Así que se vea bien el... Me gusta más Vale Ok Pues... Ahora Que yo esto no sé cómo va No hay combustible Y yo... Y yo cómo le echo combustible Es que me veo que me voy a matar Me veo que me voy a matar Por no saber Cómo va... Y cómo le echo... Cómo relleno esto yo de combustible Claro Yo cómo relleno esto de combustible No hay combustible Ya, pero cómo lo relleno Cómo lo relleno Y... Y con qué se rellena Un huevo De Neivor Una joya de polvo estelar Eh... Precise roll Ostras, esta no la tengo, ¿no? Ah, sí Este es el que ya tengo Vale Eh... No, cuatro piedras comunes Eso quiere decir que lo tenía activado Lo tenía activado Lo tenía activado Vale, pues reparamos Claro Reparamos Es que la he liado La he liado Sabéis lo que me ha caído Que lo he roto todo Lo he roto todo Vale No, bueno, no pasa nada Eh... Y el combustible de esto ¿Qué es? ¿Es carbón? ¿Cómo relleno...? Claro, el tema es... Vale, ¿cómo va...? Ah, a la E Y aquí iría el K Y aquí iría, ¿no? Ah... Vale Esto sirve de combustible ¿Y esto también sirve de combustible? ¡Ojo! No, no Que nos la pegamos ¿Vale? ¿Y yo cómo subo? ¿Cómo subo? Vale, me molesta todo Me molesta todo Vale, puedo bajar Esto lo puedo romper Y llevármelo en otro lado ¿Esto lo puedo romper yo? ¿Sí? ¡Ojo! Ah, vale Y me da... ¡Oh! Vale Ostras, pues con esto Podemos ir a cualquier lado Tenemos que hacer una pista, eh Tenemos que hacer aquí Una pista de... De esto De... De aterrizaje y demás Tenemos que hacer una pista De aterrizaje Y... Y tenemos que hacer cosas aquí, eh Tenemos que hacer cosillas aquí Ostras, mamá Me ha gustado mucho el... El avión, eh Me ha gustado muchísimo el avión Me ha gustado muchísimo ¡Uy! ¡Uy! ¿Vale? Vale, 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 vale Hecho, hecho De hecho, me ha salido de ahí abajo Por no poner antorchas ¿Vale? Por no poner antorchas Una antorcha por ahí ¡Hala! ¿Vale? Por no poner antorchas No quiero poner muchas Porque quiero que me salgan mobs Quiero que salgan... Quiero que salgan bichos por aquí ¿Vale? Entonces, eh... ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos 46 Que vamos a tapar esto de aquí De una por... De una porque no quiero caerme... No quiero caerme por aquí Vale Y la pista Que la vamos a hacer por aquí La pista que la vamos a hacer Aquí detrás Detrás de casa Bueno, esta es la entrada Realmente la entrada principal Pero... Eh... La vamos a hacer por aquí Es de noche Yo aquí tranquilamente Poniendo... Haciendo la pista Eh... Vale Pillamos esto ¿Dónde está? Ah, míralo ¿Por qué se ha generado Donde hay luz? ¿Por qué se ha generado Donde hay luz? Baja, anda, baja Claro, claro Claro No entiendo Vale, pues nada Matar mobs Vale Matamos zombie Matamos zombie Espérate que tengo lo del... Tengo esto En on Vale Mira, me ha dado un hollow de estos Vale Entonces, ¿qué hacemos? ¿Intentamos volar? ¿Intentamos volar? ¿Intentamos volar o qué? ¿Intentamos volar o...? Yo creo que la pista... Yo creo que ya hay espacio para volar, ¿verdad? Yo creo que hay espacio ya para volar Yo creo que sí Yo creo que sí De todas maneras Vamos a hacer la pista un poquito más Claro Vamos a hacer la pista un poco más así Vale, más ancha Más ancha Si nosotros empezamos de aquí Yo creo que sí que podemos volar, ¿eh? Yo creo que sí que podemos volar Vale, me pongo en primera persona Pongo el avión Nos montamos Le damos a la E Ponemos el combustible Y a volar Bueno, pues... Pues espérate Espérate, espérate Espérate, no volamos No volamos, no volamos Nos están pegando Vale, venid Venid, venid ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de pegar cuando uno está montado en el avión? ¿Eh? Cuando uno quiere hacer su sueño realidad Y quiere salir a volar A conocer A ver mundo ¿Eh? ¿Eh? No, 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 no El de la espadita El de la espadita Dime que vas a por el zombie Dime que vas a por el zombie Que no vas a por... Ah, vas a por el zombie, ¿vale? A por mí no vas, ¿no? No, a por mí no vas Vale, vale, vale Vale, vale Este es fren, ¿eh? Es fren Solaire es fren No me digas que la araña se ha montado No me digas que se me ha montado la araña en la... Que se ha montado la araña Pero, escúchame Dale, dale, dale Dale, dale Sí, sí Que no sé qué hace en mi avión No sé qué hace en mi avioneta Pero haz algo Haz algo Broda Haz algo Vale, me lo llevo, ¿eh? Vale, dale, dale, dale Que me mata Que me mata Que me mata Que me mata Ven aquí, ven Ven, ven, ven Ah, pero dale Ay, ostras De una, ¿eh? De una Para que veáis lo que quitan los bichos estos Para que veáis lo que quitan Cuidado, ¿eh? Para que veáis lo que quitan Vale, vamos a comer Vamos a comer Y volvemos Volvemos a intentar volar Vamos a intentar volar Lo que pasa es que tenemos al compi este aquí en medio de la pista ¿Vale? Tenemos aquí en medio de la pista A ver si se mueve un poco y se va ¿Vale? Porque ahí molesta Ahí molesta, ahí molesta Ahí molesta Bro Vale, a ver si podemos stackear algo A ver si podemos stackear algo ¿Esto qué es? Chippet Emerald Resistencia al caos Daño caos ¿Qué ha pasado? Que se ha transformado en uno de estos ¿O qué? ¿Qué ha pasado ahí? Ese me... Ese... Ese de una Ese de una Me quita Me deja a un corazón Ese de una Me deja a un corazón Pero tú no eras bueno ¿Y qué ha pasado? Te has transformado en malo ¿Te has transformado en malo? ¿Se pueden transformar en malos? ¿Y eso por qué ocurre? No sé si intentar matarlo ¿Lo intento matar? Es que me va a matar Me va a matar Es que veo que me va a matar Así que... Yo lo atraigo para acá Para que no moleste Lo atraigo por aquí Para que no moleste Y ya está Porque al agua no te metes ¿No? Te metes al agua Ostras Y ahora cuando te vayas para abajo ¿Qué? ¿Eh? En un ahogado En un ahogado Guardia En un guardia ahogado Te vas a transformar Ah, no, sí No vienes más No vienes más ¿Me estás diciendo que nadas? ¿Estás nadando con tu pedazo de armadura? ¿Me lo estás diciendo en serio? Bueno, pues ahí te quedo ¿Vale? Ahí te quedo Ahí te quedas Yo me voy Te quedas ahí Y yo ahora quiero volar ¿Dejarme volar? ¿Que no me están dejando volar? Vale Vamos a poner el bicho este Lo ponemos ¿De acuerdo? Cambiamos la perspectiva Y lo ponemos Ya nos montamos Le damos a la E Ponemos esto aquí Y... Espera, espera, espera Que la lío, que la lío, que la lío Que se me lía, que se me lía Que se me lía, que se me lía Que no, que no vuela Que no vuela Que lo estoy intentando Que la pista es muy pequeña Vuela ¡No! Me cago en todo Lo que me está costando salir a volar No hay manera de conocer mundo, eh Me has reventado en el este ¿Por qué no vuela? ¿Por qué no vuela? ¿Por qué no vuela? Por favor No lo puedo pillar, eh ¿Vale? Cuidado que... Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado 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 con la hostia del... Del... Del aldeano este Vale Cuidado, cuidado Cuidado ¿Vale? Uy, uy Bueno, pues tampoco quita tanto, eh Que quitaba más Que quitaba más Vale, se está haciendo de día A ver si se hace de día Y podemos... Y podemos ir al... Y podemos volar y ver mundo Que no me dejan Vale He hecho uno Y ahora este también hecho Y ahora este también hecho Vale Perfecto, perfecto Madre mía lo que tenemos por aquí Y no podemos stackear nada No nos dejan stackear nada No nos deja stackear nada Eh... O sea, aquí hay un montón de cosas Que no necesitamos para nada Vale, tenemos la... Ojo, pantalones Nivel 11 Inteligencia Es... Es que de verdad, eh Yo para qué quiero eso Yo no quiero eso ¿Dónde está...? ¿Ha desaparecido la pechera de diamante? ¿Ha desaparecido la pechera de diam... No te creo No te creo Me ha desaparecido la pechera de diamante En la nariz Me ha desaparecido en la nariz Bueno Segundo intento Lo volvemos a intentar Vamos a intentar volar Venga Vamos a intentar volar Vamos a intentar Vale Ponemos esto por aquí Nos montamos Día 11 Día 11 Día 11 Día 11 Bueno, espera Vale, día 11 Un momento Un momento ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a dejar el aeroplano ahí Y voy a subir a dejar cosas en... En casa Vale A ver Vamos a dejar las cosas en... En su sitio Vale Vamos a dejar las cosas... Eh... Guay O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pregunta es... ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, va Que me peguen Que me peguen Ya pego yo también No pasa nada No pasa nada Pegamos Pegamos todos Nivel 14 Somos nivel 14 Venid Vale ¿Qué hacéis aquí? Por favor ¿Qué hacéis aquí? 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 Es algo que no entiendo O sea... ¿Cómo habéis entrado? ¿Cómo habéis entrado? ¿Eh? ¿Cómo habéis entrado? Vale, uno menos ¿Cómo habéis entrado? Por favor O sea, no lo entiendo No lo entiendo Bajar, anda Bajar 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 Es... Es que... Me... Me da coraje Me da coraje, tío Que estoy en mi casa Bajar, anda Baja Baja Ala Venga Por favor ¿Pero esto qué es? ¿En mi propia casa? ¿No me dejan tranquilo? ¿No me dejan tranquilo? De verdad, eh Vale, vamos a guardar las joyas Vamos a guardar todo lo que sean joyas y cosas así ¿Vale? Lo guardamos El báculo este lo terminaremos transformando Esto también lo podemos guardar Esto también Esto... Vamos a ver si podemos stackear cosillas Primero Vamos a poder... Vamos a ver si podemos stackear ¿Vale? Y ahora sí Ahora guardamos todo Todo lo que nos sobra Pues lo guardamos por ahí ¿Vale? Esto por aquí Esto por aquí Nos dejamos esto Y ya... Y ya... Vale Y ahora volvemos Ya volvemos Bueno, la verdad es que deberíamos de vaciar todo esto Deberíamos de vaciarlo, la verdad Deberíamos de vaciarlo Bueno, pero como lo que vamos a hacer es darnos una vueltecilla Vamos a darnos una vueltecilla Eh... Claro Nuestro... Nuestro avión Nuestro avión Nuestro avión Nuestro avión Y ahí estamos volando 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 Vale Habrá que ver Habrá que ver Eh... El combustible lo que dura ¿Vale? Habrá que ver el combustible lo que dura Pero bueno Ya podemos... Ya podemos viajar Eh... Ver mundo Por aquí Claro Mira que guay Que guay Que guay Ostras Esto está guapísimo Está guapísimo Aquí tenemos Esta de aquí Vale Vamos a ver Vale Consume Consume No consume mucho Ahí estamos creando mundo Generando mundo Vale Eh... Pues está guapísimo esto Esto Ojo ahí está el poblado Tenemos poblado Tenemos poblado Vale Vale Lo que pasa que si yo ahora quiero volver Si yo quiero arrancar Si yo quiero arrancar Eh... Ah vale No Eso es del main colonis Eso es del main colonis Claro que estoy pensando Que sí Que está guay Pero si yo quiero Eh... Volver a salir al vuelo Necesito una pista ¿No? Necesitaré una pista Claro Necesitaré una pista Un cíclope La primera vez que vemos un cíclope Mirarlo Ahí abajo el cíclope No, no, no Sube, 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 sube Ahora, vale, guay, guay Pues ya tenemos un pueblo ahí Ya tenemos localizado un pueblo para ir a verlo y tal Cuando toque, ¿vale? Y aquí también tenemos otra estructura Vale, pues ya nos hemos dado nuestro viajecito Un paseíto con el aeroplano ¡Qué guay! ¡Qué guay, qué guay! ¡Qué guay! Me mola muchísimo esto ¡Ojo, dragón! Dragón, 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 dragón ¡Vuela, vuela, vuela, por favor! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡El dragón! ¡El dragón! ¡El dragón! ¡El dragón! ¡El dragón! ¡El dragón! ¡Baja! ¡Bajamos! ¡Cuidado el dragón, eh! ¡El dragón! ¡Viene el dragón! ¡Viene el dragón! ¡Viene! ¡Viene! ¡No nos lo quitamos de encima! ¡No nos lo quitamos de encima el dragón! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Parece que se va! ¡Parece que lo podemos perder! Vamos que lo perdemos, vamos que lo perdemos Vamos que lo perdemos, que cuando hacemos Cuando vamos en caída, cuando vamos en caída Va más rápido, vale ¿Lo hemos perdido? Hemos perdido el dragón Menos mal, menos mal, menos mal Chicos, hemos perdido el dragón, vale Vale, hemos perdido el dragón, menos mal Vale, volvemos a casa, volvemos a casa, eh Volvemos a casa, ostras, tío, ostras Ostras, cómo se nos puede liar, eh Ya, ¿y la casa ahora dónde está? ¿Nuestra casa ahora dónde está? Eh... ¿Dónde está nuestra casa ahora? ¿Dónde está nuestra casa ahora? No, está el dragón ahí Va a venir a por nosotros, viene a por nosotros, eh Viene a por nosotros seguro Míralo, míralo, míralo ahí abajo Miradlo ahí abajo, vale Nos ignora, nos ignora, nos ignora, menos mal Vale, la casa, el pueblo, esto, vale Eso es, la aldea esta del Main Colonies Madre mía, por favor Qué mal, qué mal, quería que moríamos ahí, eh Digo, ya está, ya está, nos rompe el avión Eh... morimos Bueno, bueno, bueno La que se nos podría haber liado Es... es increíble Lo que se nos podría haber liado Es... madre, madre Vale, pues ahí estamos en casa Ahí estamos en casa Vamos a aterrizar Vamos a intentar aterrizar Vamos a intentar aterrizar Vamos a hacer un giro por aquí Así, vale, vale Bajamos Subimos Subimos Bajamos Vale Aparcado Increíble, eh Increíble Increíble Y nos habíamos quedado sin combustible Nos habíamos quedado sin combustible Uf, vale, vale, vale Vale, vale Una muy buena experiencia, la verdad Una muy buena experiencia Todo hay que decirlo Una buenísima, buenísima experiencia Me ha gustado muchísimo No sé quién me iba a decir a mí Que íbamos a estar huyendo de un dragón Con el... con el aeroplano Increíble, increíble, increíble Increíble Vaya día, eh Vaya día, vaya día Guapísimo, guapísimo Vale, ok Pues vamos a organizarnos las cosillas Vamos a organizar las mochilas Vamos a hacer cofres Vamos a ir Vamos a ir a la parte de abajo Y la vamos a antorchear entera Vamos a poner antorchas por toda la parte de abajo Vamos a ver cómo hacer Para que no dé ese bajón de FPS que nos da Va en la parte de abajo Que la parte de abajo ¿Por qué me da la sensación de que está ahí debajo? Voy a salir fuera A ver si estuviera por aquí fuera Pero me parece que está abajo, eh Me parece que está abajo Sí, tiene toda la pinta de estar abajo Tiene toda la pinta de estar abajo Dios, es que quiero arreglar la parte de abajo Porque la parte de abajo me está dando un bajón de FPS Me está dando un bajón de FPS La parte de abajo, brutal ¿Vale? Así que hay que bajar Hay que bajar, hay que bajar Hay que bajar Lo que pasa es que si está el Dark Spirit Si está el Dark Spirit Pues es un marrón Claro ¿Veis? Es que está abajo Está abajo al 1000% seguro Y si no está abajo, está arriba Si no está abajo, está arriba No, está abajo Está abajo porque ya no suena Está abajo porque ya no suena Vale, pues vamos a hacer Tenemos madera Así que vamos a hacer Cofres Vamos a hacer cofres Y haremos un sistema de almacenamiento Estaría guay hacerlo abajo del todo, eh Y tirar un cable para arriba Tirar un cable para arriba Del suplementari Y tirar un cable para arriba del suplementaris Hay del suplementaris Del Simple Questorate Network ¿Sabéis? Esto de aquí Y tirar cable para arriba En algún punto Que no quede mal Y así tener todo el almacenamiento Energía Proceso Proceso y demás Tenerlos debajo Toda la fábrica Tenerla en la parte de abajo Lo que quiero arreglar Lo que quiero arreglar Pero claro Si está el bicho este Si está el bicho este No puedo Sigue estando La puerta No tenemos puerta Es que sigue estando ahí debajo Y mirando aquí no está Está abajo, está abajo Está abajo Pues nos pegamos aquí fuera Vamos a pegarnos Vamos a pegarnos Venga va Vamos a pegarnos Vale Arañita Y Eso es Que me venga otro Vamos Que me venga zombie Ay Es verdad Podemos dormir Que están los No, no Dormimos Dormimos Que están los phantoms Dormimos Que están los phantoms Vamos a dar una vueltecita Y dormimos Que están los phantoms Mira un creeper con sombrero Qué bonito el creeper con sombrero Vale Y dormimos Que están los phantoms Bueno, me mato esto Me mato este zombie de nivel 14 Ahí está Nivel 14 Hecho Y nos vamos Nos vamos a dormir Y nos vamos a dormir Vamos a dormir Subimos Y a dormir Mira como duermo Me encanta Vale, día 12 Día 12 Día 12 Día 12 Día 12 Pues aquí Vamos a dejar el vídeo Chicos, chicas Aquí dejamos el vídeo ¿De acuerdo? Y... Y en el siguiente capítulo Pues intentaremos limpiar Toda la parte de abajo Hacer todo el sistema Del create Y demás ¿Vale? En el capítulo siguiente Tocaremos create Que seguiremos leveando Y todo eso Pero ya empezaremos a hacer Cosillas de mods Y tal ¿De acuerdo? Así que chicos, chicas Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en los siguientes vídeos Del canal Chao